Gracias por aquellos que han hablado mal de mi Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro ¿Qué les importa? ¿A usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vente pa' contra mí Qué mal que se porten así Mientras yo acá con Benjamín Hice amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas La vida es cortar Pero si piensan que por eso hay de parar Les equivocan No me paran ya Le tiendes la mano así Se agarran mal de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el feliz Quien en mi casa así es feliz Mirando nubes de humor Y no nos importa La gente tonta Que se las pasan criticando Que este alegre sé que nunca me soportan Me despido ya Con quien caminan Gracias.